Buenas tardes de nuevo desde Magic Internacional en estos directos que estamos realizando en lo que nos queda de la tarde del domingo 24 de abril no nos queda mucho en realidad en estos momentos son las 17 39 y intentaremos bueno pues ocupar todo el espacio que tengamos hasta las 9 de la noche que además todavía tienen que visitarnos a gente tan importante como Tito oído a saber si lo podemos localizar luego un poquito más tarde y veréis de entrada si oís un ruido así extraño se trata de el aire acondicionado que en estos momentos está a pleno rendimiento y hace un poquito de ruido pero bueno es que si no no se puede estar aquí en la sala porque hace muchísimo calor hoy hace un día maravilloso aquí en Barcelona y ayer estuvimos realmente grabando a Oscar Fabrega pero tuvimos un problema y el problema se debía al wifi estaba tan copadísimo el wifi había tanta gente conectada aquí al wifi que el wifi funcionaba a trancas y barrancas entonces 500 personas intentando ver a los guaperas del misterio lo que pasa que eso ocurre y entonces al final lo que ocurrió es que bueno dijimos mira sabes que vamos a intentar convencer a Oscar para que regrabaremos esto que se llama ahora en el mundo cinematográfico los reshoots que ven hablas inglés si me oyes hablar de verdad pues nada te hemos convencido ahora después del debate que hemos tenido en bueno el debate más bien la charla amistosa que hemos tenido todos incluyendo a juanjo sánchez oro y al gran jesús ortega que bueno que en realidad veníamos a hablar de tu libro si no ha prohibido excavar en este pueblo bueno mira ahora podríamos hablar de él porque además estamos con miguel aracil para que no nos conozcáis yo soy carlos mesa aquí tenemos al gran Oscar Faberga editor de guantes blanco y autor de 10 libros de misterios ya en la actualidad muy especializado sobre todo en el tema de la religión y sobre la figura de jesús y maria magdalena que es uno de tus de lo que más te gusta y tenemos autos de los grandes del misterio aquí a la derecha de Oscar la gran miguel aracil toda una personalidad en cataluña porque todos los que nos ha interesado la historia de aquí de cataluña vamos hemos comprado libros tuyos que deben llevar más de 50 no publicado 61 y el mes que viene salen dos el mes que viene salen dos hasta que vas a sacar uno chacalos a la vez no está pagado está cobrado yo me jubilé y lo que antes de jubilarme los vendí bien 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 hecho pero miguel tú ya estás retirado no en este momento yo me jubilé el día 1 de enero me jubilé ya has vuelto a magic internacional hacía años que no te dejaba ver por aquí bueno sí yo hace años que dejé el magic ya cuando lo fundamos hace 36 años ni uno más ni uno menos lo fundamos en el palau de la sasporta de calle lleida fue el primero y hace cuatro o cinco años ya dije no aparezco por allí hace dos años creo que aparecí a firmar con Oscar y su esposa Raquel en la farga de hospitales y este año había de firmar y bueno con parísos estás les ha sido un placer verlos a los compañeros que creo que es lo principal no bueno pues venga vamos a hablar de tu libro el último libro que está a punto de aparecer de momento faltan 15 días para que la editorial almuzara publique tu libro esto no estaba en mi libro de historia de los cátaros exacto sí sí tendría que haber estado ya pero bueno seguramente como diría caravaca habéis entrevistado a caravaca ha conseguido entrevistar a caravaca no se ha dejado ya ha llegado con la escopeta en el culo no a ver bueno caravaca defiende que el tema tiene que ver con el agente externo con un agente externo que es un poco una entelequia que él describe que seguramente es la misma que está provocando ese sonido la que provocó que ayer fallase el wifi y la que ha provocado que mi libro no esté para San Jordi que tenía que haber estado pero por motivos que no dependen de mí pues no va a estar pero nada igual ya estará en breve y si es un libro yo tengo mucha ilusión por sacar un libro de esta colección ya no es por la editorial en sí que es una editorial que yo respeto mucho la dirige manuel pimentel que fue un ministro de cultura con en tiempos de arnar posiblemente el único del gobierno de arnar que no ha acabado preso porque porque debería haber acabado preso hablar de política no no estoy hablando de política estoy hablando de que él mismo se retiró de ese gobierno precisamente porque era consciente de lo que estaba pasando en aquel gobierno él mismo lo ha reconocido posteriormente y que es un señor que sabe muchísimo de arqueología que montó una editorial que es almuzara que es de las más importantes que hay en españa sobre todo en relación a tanto temas de historia pura y dura como también tiene una vertiente muy importante por el misterio y eso te agradecer porque jugamos mundos y eso yo creo que es lo sano verdad miguel jugar el mundo académico histórico y demás con el mundo del misterio con la amplitud de límites que otorga el mundo del misterio y el método académico que otorga el mundo de la historia y demás y esta editorial tiene un sello muy guapo una colección muy guapa que se llama eso no estaba en mi libro de historia de bueno de los romanos de los templarios de tal no y yo tengo casi todos los libros de esa colección y me apetecía mucho tener un libro en esa colección y yo les propuse varios y mire tú por donde dije no venga vamos a empezar con este de los cátaros y ya perfecto no y así pues bueno surgió esta idea en el libro evidentemente no es un libro de historia pura y dura sobre los cátaros igual a un día llega o no sino que es como su mismo título indica es un libro que habla de otras cosas que no suelen estar en el libro de historia de los cátaros evidentemente tengo que hablar de cosas que sí son más académicas o son más aburridas pero sobre todo me centro en tres aspectos fundamentales que yo creo que me hace la pena conocer que es primero cómo vivían en su día a día que eso me parece muy interesante y que no se suele explicar y muy sugerente segundo en qué creían de verdad haciendo ya sabes como ya han dicho yo me he especializado en historias de religiones y me interesa mucho saber realmente cómo surgió el constructo teológico que defendían los cátaros y la pregunta esencial que le dedico en la última parte del libro que para mí es la más interesante es por qué estamos nosotros tres y antes hace un rato todos que estamos allí hablando de los cátaros hoy en día porque me llamó mucho la atención porque no hablamos de otros movimientos heréticos con esa importancia que se le da a los cátaros pues tiene mucho que ver con primero con alguna serie de movimientos nacionalistas que hubo en Francia en el siglo XIX pero también porque como bien sabéis todos los que hablamos de este mundo del misterio le debemos mucho al movimiento que surgió en Francia en los años 50-60 en lo que se llama la New Age que surgió en Europa sobre todo en Francia y luego se desarrolló también por España, por Inglaterra, por Alemania y demás pero allí le dieron mucha importancia también al movimiento cátaros porque de alguna manera representaba esa heterodoxia que era la New Age respecto a lo que sería el dogma católico, a la moral tradicional que para ellos, ellos se vieron de alguna manera reflejados en los antiguos cátaros que evidentemente transversaron por completo lo que realmente son los cátaros pero por eso estamos hablando hoy en día de ellos, gracias precisamente a esos maestros del mundo del misterio que surgieron en esa época y has venido conociéndote a desmitificar seguro, segurísimo, parte de lo que hasta ahora se había envuelto en torno al tema del catarismo claro bueno, que es lo, como por ejemplo, comentanos algunos detalles de esos que siempre hemos pensado que los cátaros han sido así o asá y que sin embargo ahora tú vienes a desmitificar en su libro a ver, hay un... y en esto, ya, yo no seré yo el que venga a defender la Iglesia Católica, evidentemente, ¿no? pero es curioso... no, 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 ni lo voy a hacer pero es curioso como muchas veces cuando surgen, en esa misma época, surgen movimientos de protesta contra la Iglesia Católica por mil hechurías que han hecho la Iglesia Católica a lo largo de su historia se busca, de alguna manera, se acaba llamando a los cátaros, de alguna manera, como un ejemplo perfecto de resistencia contra aquello y además de ejemplo perfecto de mártires contra la Iglesia Católica considerando que la ortodoxia era la Iglesia Católica y que la heterodoxia, o los liberales dentro de la Iglesia Católica, o del cristianismo, eran los cátaros cuando es justo lo contrario o sea, los que de verdad eran los fundamentalistas e integristas y cuando hablo de eso me refiero a... de apego al dogma y al cumplimiento exhaustivo y obsesivo del dogma eran los cátaros es algo parecido a lo que nos entendamos dentro de lo que podría ser el judaísmo por ejemplo a los hasidín, a los ortodoxos judíos respecto al judaísmo más convencional, ¿no? o sea, serían los integristas, los convencidos igual que por ejemplo dentro del mundo islámico serían los fundamentalistas islámicos, ¿no? ahora bien, también con matices que lo diferencian mucho, ¿no? sobre todo en su teología, en ser dualistas, en creer en la reencarnación como también has comentado tú bien en el debate son muy llamativos y posiblemente eso sea un rango orientalista que tienen los cátaros posiblemente que vengan de los gnósticos que también querían la reencarnación Sí, bueno, había un dato que nos hemos aportado el tema de los bogomilos que en principio se pensaba que venían de allí y es posible que ese cristianismo gnóstico derivara de ellos de los de la zona de Bulgaria Claro, sí, sí y luego, sobre todo, otra serie de cosas no eran unos hippies del medieval, ni mucho menos igual que tampoco lo eran los sesenios que también suelen ser otros candidatos a hippies de otra época tampoco, además eran otros fanáticos fanáticos en el... no voy a decir en el buen sentido de la palabra no tiene ningún buen sentido de la palabra la palabra fanático pero fanático en el sentido de que eran absolutamente ortodoxos y apegados al dogma, ¿no? y los sesenios igual, están fanatizados hasta el límite de que pensaban que el fin del mundo iba a acabar, ¿no? iba a ser inminente, perdón y luego sobre los cátolos hay muchos más mitos el principal, que yo creo que hay que destruir por completo que también es el parte responsable de que estamos hablando a día de hoy de los cátolos es el tema del tesoro el famoso tesoro de Monseguro el tesoro de los cátolos del que no existe ninguna evidencia y que además, si alguna vez existió pues seguramente fue un tesoro sin más como el que podía tener cualquier señor de cualquier castillo de cualquier tal, ¿no? o sea, algo sin importancia pero eso también se ha llenado de un montón de leyendas relacionadas con mil candidatos a ser el imposible tesoro de los cátolos desde, ¿qué te digo? desde el santo grial pero también, bueno algún evangelio secreto que tenían los cátolos algún tipo de evidencia del matrimonio de Jesús y María Magdalena todo eso se ha especulado al respecto y nada, de eso es cierto o por lo menos no hay evidencia que pueda permitir ni siquiera afirmarlo o plantearlo claro, pero eso forma más parte del mito moderno yo no voy a hablar de ese matrimonio divino precisamente hasta bien llegado el siglo XX pero más allá de eso hay un tesoro por un lado y hay un grial por otro sí ¿es posible? sí, pero no a la vez es decir, esas dos cosas no... y ahora le preguntaremos a Miguel que sé que quiere comentar algo en torno al tema del grial no hay relación entre los cátolos los cátolos no podían, como bien he comentado también ahora mismo durante el debate o la charla que hemos tenido los cátolos no podían darle el más mínimo precio al grial si consideramos que el grial es la copa tanto la copa de Jesús de la última escena como la copa en la que supuestamente se recogió su sangre donde la crucifixión porque los cátolos no pensaban que Jesús hubiese existido físicamente por lo tanto ni hubo última escena ni murió en la cruz ni nada por el estilo y además los cátolos repudiaban por completo las reliquias no tenía sentido que ellos le diesen importancia a eso a una simple copa sin más así que no parece probable ni mucho menos otra cosa es que fuese algún tipo de que el grial simbolizase como pensaba por ejemplo Torrán u otra gente que simbolizase algo relacionado con algún tipo de conocimiento secreto algún tipo de conocimiento arcano y tal yo tampoco lo creo no creo que haya a diferencia de los templarios que sí que sí creo que había una orden interna para soli societotibus para solo para iniciados no creo que los cátolos hubiese una orden interna solo para iniciados más allá de lo que serían simbolizas los perfectos que dan el clero entre comillas de los cátolos bueno Miguel en este caso ¿tú crees que hubo un tesoro cátaro y un grial cátaro? primero si me permites te diré que o sea los cátaros tenían o sea los cátaros en general son muchos y el hecho de que fueran todos espirituales yo creo que sería una tontería hemos de pensar una cosa fueron tan materialistas en muchos casos como podía serlo el peor aquí en Cataluña las comarcas de la Sardaña Alaruxey y el Bergadá fueron devastados 50.000 veces por gente que se llamaban cátaro hasta el punto de que la catedral lo comento por un de mis libros la catedral de la Sarduxey tuvo que ser fortificada debido a los ataques que los cátaros llevaban a cabo contra contra pueblos enteros por lo tanto no busquemos que me ha gustado lo que ha dicho antes en el debate de Oscar no pensemos que todos los cátaros eran unos hippies llenos de virtudes no se lo pensemos ni mucho menos pacifistas tampoco ni muchísimo menos pacifistas a nivel militar hicieron pero muchísimas gracias por todo el pireo catalán de Chirona y de Lleida primero de todo el tema del tesoro que o sea hago un paréntesis eran materialistas pero al máximo hasta el punto que ya cuando el catalismo ya iba muy de baja el rey Jaime II de Aragón o que se llama Sabón de la Confederación Catalana Aragonesa mandó estamos hablando desde ya a principios del siglo XIV mandó a uno de sus jefes de Bernada a cortar cuellos a la zona de Siurana con Nudeia y la zona de Almonzán porque había unos cátaros que allí se habían se habían puesto cuando Siurana sabemos que fue el último enclave musulmán árabe de Cataluña ahí hicieron zona franca fueron allí sin pagar impuestos porque eran muy peseteros y les gustaba vivir bien me ha gustado mucho eran bombivans eran bombivans entonces fueron allí y hicieron oye un rato se quedaba corto al lado de alguno de ellos entonces allí hicieron mucho dinero llegaron a hacer la usura eran muy aficionados a la usura tú también lo has dicho entonces Jaime II envía allí a cortar cuello porque aquí ya se está pasando se están haciendo un sublutido aparte por lo tanto el tesoro cátaro yo sí que creo que existía un tesoro cátaro pues no era místico no era místico en absoluto podía ser pues no un gran tesoro sino una serie de pertenencias que fueron acumulando y hablo de Cataluña nos veamos ya en el Langeo y dicho esto decir que una cosa que he dicho que no estoy conforme con Oscar es que Otto Range no buscaba el dial yo sí que espera, espera, espera que nos estamos adelantando cualquiera que quiera complementar un poquito lo que vamos a hablar ahora a continuación sobre todo que escuche el programa del dragón invisible que es lo que acabamos de grabar hace un momentito que versaba sobre el tema del catarismo lo digo porque a lo mejor alguno se puede perder porque sé que alguna cosa a lo mejor se alude sobre ella en estos momentos y bueno si queréis hacer un previo los que estéis escuchando este pequeño espacio iros a buscar en iVox el dragón invisible buscad que seguro que ya estará emitiéndose o estará grabado el programa dedicado al catarismo donde sale Oscar y no ahora mismo no me refiero ahora mismo dentro de unos días y el aquí presente y Juanjo Sánchez Oro y bueno pues así os ponéis un poquito al día bueno y dicho lo cual allí se ha hablado del tema de Otorran incluso nos ha quedado pendiente también que te he visto cabecear el tema de Guillem de Belivaste y yo creo que ahora podríamos hacer como una especie de ampliación de aquello que nos ha comentado porque a lo mejor si volvemos a repetir las pautas bueno se vuelven a repetir como la Coca-Cola y vamos a aprovechar volviendo a esos términos cinematográficos vamos a hacer un spin-off del debate de antes esto me ha gustado esto me ha gustado bueno pues vale dicho lo cual se estaba hablando de la búsqueda de Otorran esa búsqueda que él conformó en torno a la relación de lo que él creía el Grial de los Cater muy diferente al resto de Griales porque han habido un montón a lo largo de la historia todo el mundo se cree que es la copa y se olvida del cuenco y muchas otras cosas más vale y a partir de aquí el tema ese del Grial de los Cátaros no estás de acuerdo con Oscar no yo estoy convencido que Otorran del que se ha contado o sea la historia oficial es bastante falseada está totalmente falseada además lo digo públicamente y es mi versión y no es que yo sea evidente que no creo en esta cosa Otorran no murió en la década de los 40 en un campo de concentración y toda la historia Otorran murió ya muy mayor dejó esposa dejó un hijo y supongo que debe tener nietos ni murió ni era gay como dicen algunas biografías después lo mataron Otorran tuvo dos vidas paralelas y cuando vino por un lado estuvo en el Languedoc en la zona del Languedoc buscando vamos a llamarle al Grial porque podemos llamar cualquier cosa y antes había estado en Montserrat lo comenté yo hace pocos meses en una conferencia en el Ayuntamiento de Marturey en el Ayuntamiento de Marturey Otorran vino a Montserrat mucho antes de que viniera el Bosch Suece de Himmler de Himmler el Bosch Suece y o sea estuvo buscando por ahí y después estuvo buscando por las cuevas y todo pero yo estoy convencido que no he buscado una copa ni buscaba buscaba algún tipo de poder algún secreto para que esos mosos que son los nazis los nazis son los mosos entonces les diera a una fuerza como estuvieron buscando otras reliquias pues no eran tan ingenuos para creer que era la copa de Jesús estoy convencido que no pero que buscaron el autorran buscó algo en cursiva entre comillas estoy convencido que sí ¿y tú crees que no murió practicando la altura? convencido te lo aseguro te lo aseguro que murió de mayor en un pueblo la quedó muy cerca a la frontera hispano-francesa tenía una esposa tenía una hija hubo una persona de aquí de Barcelona que murió para unos murió de una forma extraña para otros murió asesinado ahí existe una autopsia de esta persona la refiero a Agustí a Andreu que conoció mucho la historia esta que la conoció más que nadie hay un programa que todavía se puede bajar supongo un debate que hicimos en Cataluña Radio emisora a la que soy no un grato ahora de hace años en la que estuvimos mi buen amigo Andrea Faber-Kaiser para mí el mejor con diferencia Andrea Faber-Kaiser Tren Piralles que murió muy joven también y poco después del programa Agustí Andreu Andreu y yo y bueno ahí salió se fue investigando investigando y Agustí Andreu que es el que más ha sabido al tema que curiosamente 15 días antes de morir de morir morir vamos a dejarlo así puso una denuncia que la tiene su sobrino a la no sé si fue a la policía o a la gendarmería francesa porque le ametrallaron el coche cerca del Real Chateau y cuidado y no creo que fuera yo no creo en absoluto que fuera un tema esotérico espiritual yo creo que el tema este tema siempre ha ido muy ligado igual que el resurgimiento de los cátaros en el siglo XIX al nacionalismo y a la política de aquella zona que sigue existiendo sí de hecho a partir del año 70 los grupos regionalistas o nacionalistas o independentistas occitalos que existen en esas tres vertientes reivindicaron todos por igual la figura de los cátaros como un ejemplo idealizado de lo que fue una antigua Occitania yura que diríais aquí en Cataluña que evidentemente no hay nada más contradictorio al respecto porque los cátaros eran absolutamente defensores de esa idea de que mi reino no es de este mundo o sea no es de este momento totalmente alejados del poder político aunque luego en la práctica tuviesen que empatizar con ellos como ya viene comentado también en la charla los cátaros triunfaron en el ángel 2 gracias precisamente a que contaban con el apoyo de las clases nobles de la Occitanía de aquella época que eran esos condes viscondes marqueses y demás y sobre todo de las mujeres y de las madres de estos condes porque antes no lo hemos comentado pero eso es muy interesante decirlo en el catarismo una vez que una mujer por ejemplo aunque tuviese hijos o aunque tuviese nietos se hacía cátaras o se hacía perfecta era consolada pasaba se separaba de su marido cuando se casaba se separaba iba a vivir en una casa de cátaras pero seguía manteniendo contacto con su familia es decir incluso algunos cuidaban a sus hijos o a sus nietos allí esa es la diferencia esencial que hay entre eso y los conventos cristianos en los que las mujeres se apartan por completo del mundo e incluso existe la clausura como ya sabéis ¿no? ¿qué es lo que pasa? que esas casas que se conservan se conservan algún sitio en el que supuestamente hubo una casa de estas cátaras por ejemplo en Montellú se convirtían en todo un centro del catarismo en activo igual que eran por ejemplo en los mercados los cátaros eran llamados tejedores en muchos sitios porque se dedicaban en su gran mayoría por un lado a la usura que era esencial para el mundo burgués del trepicheo del cambio de moneda y sobre todo del préstamo que era esencial para la burguesía la verdad si se puede hablar de burguesía en el siglo XIII que no es del todo correcto pero bueno no entendemos pero sobre todo eran cartesanos porque tenían que vivir hay una cosa muy importante y eso a mí me parece de las partes más respetables de los cátaros y cuando hablo de los cátaros hablo siempre de los perfectos no hablo de los creyentes que es otra cosa y es que tenían un sentido de la ética muy importante por ejemplo ellos no aceptaban limosnas ellos tenían que trabajar para vivir cuando alguien tiene que darle una ojo hablo en tiempos de paz no en tiempos de persecución en tiempos de persecución evidentemente aceptaban limosna porque no lo han jodido pero en tiempos de paz tenían que trabajar cuando alguien les quería dar algo ellos estaban obligados a darle algo a cambio es decir era muy habitual por ejemplo claro que a mejor alguien le di a fuerza a dar como eran vegetarianos bueno los vegetarianos no comían carne si comían pescado y tampoco bebían leche alguien le iba a dar algo de no sé alguna lechuga alguna cosa de su huerta lo que sea ellos tenían que darle a cambio pues una moneda o algún tipo de algo algo de ropa manufacturada y especialmente eran conocidos por la industria de este textil que era muy importante en Languedoc como también muy importante en la Cataluña tú Carlos y yo creo que somos modestia parte dos autoridades en el tema de la Barcelona heterodoxia yo no tú aquí se le llamó a los pocos que hubieron Curdalés en Cataluña era el Curdalés y en la zona donde está San Pau del Camp actualmente en el Raval pues allí en la zona aquella se reunían se reunían los pocos cátaros que había la poca documentación catara que hay de Cataluña en Barcelona se reunían allí y tenían los pocos comercios que tuvieron eran dedicados a hacer cuerdas eso se llamaban Curdalés de cuerda por lo tanto el tema textil como artesanos eran fornidables pero cuidado eso era una mayoría había una minoría que era de tipo banquero que fueron los verdaderos barandas hablando así en Castillo de esa gente en los Cataluña había una especie de pirámide abajo una gente muy convencida y arriba algunos trepas que aprovecharon y llegaron a hacer muy ricos como los templarios como suele pasar en todo este tipo de organizaciones los templarios por ejemplo también practicaban losuras como sabéis que eran los que inventaban las letras de cambio por ejemplo y que ese fue al final el motivo por el que de nuevo igual que en los Cataluña el monarca francesa que decidió acabar con ellos fue porque le debían una pasta a los templarios a quien se le ocurre señalarle la encomienda de París y decirle mira todo mira todo lo que tenemos aquí dentro a Felipe IV le pusieron los ojos como platos y dijo hostia en el caso de los Cataluña no fue por dinero fue por tierras pero si fue también eso yo sí que defiendo a muerte esa idea que creo que es esencial para entender lo que pasó que es que no fue una cruzada religiosa aunque fue con esa excusa y aunque algunos también lo viviesen así sobre todo los clérigos sino que fue una cruzada política fue una invasión de los franceses de hecho te lo comentaba ayer me da mucha atención cuando lees los registros de la Inquisición tanto los feidits que son los caballeros nobles caídos que perdieron sus tierras que se unieron a la resistencia contra la invasión como los propios cátaros siempre hablaban de los franceses o sea es decir que no se reconocían ellos como franceses eso es muy interesante para entender la perspectiva evidentemente cualquier movimiento religioso hay que contextualizarlo en su momento y lo mejor posible para poder entender qué motivaciones había más allá de lo religioso nunca se finia solamente a lo religioso en un movimiento de este tipo y eso creo que es esencial para entenderlo bien claro en este caso mira ayer no hablamos de este tema pero hoy que tengo a dos grandes entendidos en historia siempre se ha hablado de si ha habido un tipo de relación entre el catarismo y el templarismo ¿eso existió o simplemente es una leyenda urbana? mira yo tengo en el año en el año que te he dicho antes en el año mil ocho mil novecientos ochenta y siete yo representé en la saldudón de Carcassonne que ha sido un congreso internacional yo representé a España en el tema del catarismo para dar una charla todavía tengo papeles por cierto representar a España me costó el puesto en Carval 7 que estaba yo en aquel tiempo entonces al terminar la charla yo estaba convencido que templarios y cátaros se llevaban de fábula cuando acabamos la charla nos llevaron a nos llevaron a comer a los ponentes con el alcalde de Carcassonne que debo recordar que era de origen español era socialista incluso estuvieron haciendo bromas políticas y vino un historiador que también hijo o nieto de republicanos hablaba español bastante bien de nombre Sean Luke y me dijo oye Miguel y me dijo tienes una idea totalmente equivocada cataros y templarios no iban siempre cogidos de la mano hubo veces que se llegaron a matar entre ellos sobre todo los templarios persiguieron a los cátaros a veces bien me puso una serie de ejemplos entonces incluso en asedios de enclaves cátaros los templarios habían estado si no habían actuado físicamente a nivel armado sí que habían estado brazos sobre brazos viendo aquello entonces aquello lo fui investigando hasta llegar a publicar una serie de libros de la cara oscura del temple la historia de los templarios en que hablo primero de los pesqueteros en vez de ponernos en un altar como seres humanos que eran con lo bueno y lo malo y sobre todo indico esto que el tema cátaros y templarios los templarios eran le sepa mal a quien le sepa eran gente muy interesada muy interesada dentro de las órdenes militares eran quizás de los más interesados y con los cátaros se pusieron bien se llevaron bien cuando les interesó pero se llevaron muy mal incluso los llegaron a perseguir cuando también tenían que hacerlo o sea no dejaron de ser una milicia armada a la suerte del Vaticano porque eran una especie como era un poquito como las unidades delta del ejército de los Estados Unidos que no hacen casa ni la suena presidente solo tienen sus propios mandos pues el templario como decían tú lo sabes lo sabéis al papa de Roma entonces cuando el papa de Roma decía dale caña a los cátaros se lo dieron sin problema yo me acuerdo haberlo hablado bastante discutido bastante con Juan García que no puede descanse y él decía no es que van donde hay cátaros había templarios no 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 los templarios el dinero les iba mucho muchísimo que se caigan los altares que les lo ponen y con los cátaros se llevaron a veces muy mal a ver hay una cosa que lo que sí es evidente es que durante la cruzada que fue entre 1906 y 1929 los templarios no actuaron pero ¿por qué no actuaron? porque la cruzada se hizo a cambio de tierras es decir la mayoría de los cruzados que vinieron liderados por el segundo Montfort eran normandos que habían perdido y esto se iba a entrar en una movida histórica que tampoco ven al caso pero habían perdido todas sus posesiones en Inglaterra después de la movida con Juan sin tierra bueno es muy largo de explicar y a cambio de eso el rey de Francia Hugo Capeto les prometió tierras las tierras que conquistase que luego no esperaban que a Simón de Montfort se les iba a quedar todas no iban a repartir nada con nadie pero a los templarios eso no les interesaba no les interesaba tener tierras los tentaron y en Inocencio III tentó a los templarios diciéndole era el brazo armado de la cristiandad y si los templarios hubiesen entrado a sangre y fuego en el Languedoc se hubiese acabado en dos días pero no quisieron entrar porque no les interesaba la recompensa la recompensa ellos querían dinero no querían posesiones que al final acabaran gastos luego los templarios nunca fueron especialmente activos en esa época en el Languedoc pero fueron después cuando ya habían caído los templarios porque ya sí que fue el rey francés el que se encargó de facilitar encomiendas y demás en parte porque ya si vienen los templarios que ahí ya no tenían que meterse en guerra y que además ya se podían empezar a comerciar los templarios además es muy importante esto se especializaron en hacer de alguna manera algo que es lo que hace Estados Unidos hablando de las distancias evidentemente hoy en día en los conflictos es lo que se mete que es colaboro en fomentar una guerra para luego ayudar en la reconstrucción ¿me entiendes? y lo hicieron a menudo eso ¿por qué lo hicieron? porque también como los catros te llaman de la usura es decir bueno ahora qué pasa hay que reconstruir Toulouse porque le había hecho polvo uno y otro durante 4 o 5 o 6 que ha habido venga no os preocupéis que ellos dejamos la pasta eso sí un módico de interés de un 30% y así funcionaban los templarios de hecho y de hecho en Toulouse hay una encomienda templaria muy potente que fue después de la muerte del segundo de Montfort después del fin de la cruzada que fue regalada por el rey de Francia a cambio de eso y de contribuir a la reconstrucción de la ciudad de Toulouse quiero recordar que cuando Montfort fue una catapulta una bala de un catapulto que le voló a la cabeza según algunas crónicas me han contado historiadores franceses yo no soy historiador me han contado que hay crónicas bueno los templarios se negaron ni a atacar ni a defender eso sí como eran bastante sátidos se olvidaron cuando vieron caer que volaron la cabeza de la bola de catapulta pero se quedaron tan tranquilos ellos lo que querían lo que dices tú ellos lo que querían era la parte económica y basta déjate de ahí y fuera oye te contigo que aquella catapulta se la arroja una mujer o no soy de mal mal exacto bueno no hemos terminado la historia del Grial que la hemos dejado ahí a medias para darle una finalización y luego así luego entramos en el tema de regresato que los doy sois de lo mejorcito que podéis hablar del tema pero el tema de este Grial ¿qué estamos buscando los nazis? o sea ¿qué buscaban en concreto? ¿lo digo yo? los nazis estaban colgados sí, sí, sí llamadlo como queráis pero estaban colgados a ver hay que tener en cuenta y evidentemente igual que no voy a defender yo la iglesia católica mucho no voy a defender a Hitler pero Hitler no estaba para nada de acuerdo con todas estas locuras esto era cosa de Himmler que sí que estaba muy colgado con todo el tema de la raza aria y de toda la hiperbórea y los vestigios que pudiese quedar en una antigua civilización mágica y tal y Hitler no le prestaba pena atención a esto de los objetos de poder era Himmler quien sí le prestaba incluso Goebbels y alguno más pero Hitler en sí de hecho Hitler estuvo otra vez a punto cuando yo estaba en la guerra mundial a punto de cargarse la MNH porque decía esto es tontería y era lo que me interesa de ganar la guerra Hitler de hecho aunque sí era un frente defensor de la causa aria pero eso también era Himmler igual que también Otto Rahn se sabe que fue a una misión en Islandia que también fueron a buscar el tema de la mítica de Berbórea que viene a ser como la versión ariosófica de la Atlántida que supuestamente es la tierra mítica de la que ellos vendrían que guarda relación también con la mítica isla de Tule que es la que dio de nombre a la sociedad de la que surgió lo que luego sería el Partido Nacional Socialista la Nación Socialista como un viano o sea cuando alguien dice la raza aria dices pero que raza si esa raza no se ha existido jamás claro que no pero eso fue pero a ver ni esa ni ninguna es que esa es la historia en el ser humano no existen razas pero en esa época sí que existía esa conciencia además no solamente en Alemania sino que por ejemplo el concepto de la raza aria también se expandió muy fuertemente en Estados Unidos y además tiene que ver con el del guberonismo social y con muchas cosas que surgieron en el siglo XIX que además hay que ponerse como siempre en un contexto hay que entender que lo que pasó en Alemania en los años 40 del siglo XX tiene su nacimiento 80 años antes que es cuando se fundó Alemania los países nuevos le pasa un poco como a los nuevos ricos los nuevos ricos cuando pillan la pasta que se come a forrar y se vienen arriba bueno con los países nuevos suele pasar que exacerba su nacionalismo y más en una época como fue el romanticismo en la última mitad del siglo XIX por ejemplo cuando nacieron Alemania como país unificado e Italia como país unificado no es casualidad que 80 años después allí 70 años después allí brotase el fascismo y el nazismo que eran movimientos ultranacionalistas fanatizados y con un componente irracional muy importante pero Italia podía darse el lujo porque había tenido un pasado el antiguo Roma claro Alemania no eso explica por qué Alemania vosotros pensabas una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención Alemania en el año 20 no solamente era el país con las principales escuelas de filosofía del mundo con los mejores filósofos del mundo sino que a nivel científico era la hostia con el hermano de Albert Einstein Max Planck los principales de la física que marcaron y determinaron la física hasta el día de hoy 10 años después estaban buscando lo crean en Montserrat es decir qué pasó en ese país para que se volviesen con perdón de lo que nos estén escuchando gilipollas porque es lo que pasó y lo que pasó es lo que te estoy diciendo son locuras irracionales que tienen mucho que ver con lo que los alemanes precisamente llaman el fate case del momento eso significa el espíritu o el mundo de ese momento en un momento en el que como está pasando precisamente ahora en España o quizás en medio mundo en un momento de crisis de valores de crisis también económica y demás se tienden a exaltar los valores desnacionalistas como está pasando también aquí en Cataluña como si eso fuese la panacea que va a solucionar los problemas y las banderas no se comen la gente tiene que comer comida y muchos muchos saben que eso es un componente muy emocional del ser humano igual que lo es Dios y tienden a manipular al pueblo con esos programas callando precisamente o callando el descontento y en Alemania justo después de la primera guerra mundial que todos sabéis después del tratado de Versalles quedaron súper mal súper esquilmados y obviados y obviados por completo y encima pagando una deuda impresionante por algo que realmente no había su culpa de ellos sino que había sido otra historia bueno pues eso creó un rencor enorme que fue dirigido por una serie de poderes a la sombra que además encontraron con un loco un loco con un carisma impresionante como fue Adolf Hitler y con otro loco mucho más loco que Hitler que fue Hitler que estaba actualmente loco por ejemplo algunas de las cosas que no se suele decir cuando se habla de Himmler es que Himmler quería una vuelta al pasado o sea en su locura de reivindicarla el volver al antiguo de Perboria con los mitos arios y demás él quería un mundo rural en el que desapareciese para siempre toda la tecnología porque él soñaba con eso una Alemania llena de hombres y mujeres altos, guapos, rubios que se dedicasen a vivir allí en sus campos con sus cantos tiroleses y sus cosas así pero pasando de todo esto me recuerdo a uno que ahora se quiere subir encima de un caballo blanco que reivindica también el pasado histórico de cierta nación hay que poner las cosas en ese momento entonces claro cuando uno juzga a otro rango o sea hay que tener en cuenta que estamos hablando de gente muy fanatizada muy convencida de una serie de mitos nacionalistas que realmente no tienen un porqué y que surgen en la época del romanticismo Otto Ranch cuando viene está por el Anquedó corre por allí aparte de buscar y que yo ya digo el gría fuera lo que fuera se pone en contacto con grupos ultranacionalistas la zona que además simpatiza con los nazis claro claro cuando hemos hablado antes de Antonín Gadal y la sociedad que él representa que es la Rosa Cruz Áurea la Aura Dorada perdón la Aura Dorada serán unos nacionalistas de cuidado claro hoy ha hecho un buen recuerdo aquí que se alojó en el hotel de César Ritz el de la Gran Vía de las Coscatalanas y cuando vuelve de nuevo al hotel le habían robado la cartera hay una duda sobre si fue uno dice que fue un militante de la FAI y uno dice que fue del servicio británico de ESPIE secreto o sea es que le desapareció el maledín seguro pero en cualquier caso fue maravilloso que si estuviese en Barcelona que le robase la cartera a Hitler qué maravilla no pero es lo que os digo que hasta esto Otorran se ha exaltado cuando Otorran estaba súper colgado ese hombre cuando uno lee sus libros no sé si alguno lo había entendido yo, yo, yo pero eso no hay por dónde cogerlo o sea una cosa absolutamente porque además el alemán es muy difícil de traducir y este tío tenía también unos sueños que quería parecerse él escribía como si fuese como si fuese un poeta un bardo romántico del siglo XIII y evidentemente ni tenía el talento ni tenía el talento para eso y ya te digo es muy difícil de traducir y de entender o sea por lo tanto es un disparate y así que no bueno vamos a lo último que hablamos de los cátaros ya porque no lo hemos dejado allí en el cintero antes y no hemos hablado allí nada dentro de los dragones invisible de la figura de Guillain de Belivasté o Belivaste como lo queríamos decir hay cosas que aportar porque tú estabas hablando de algo que se ha mencionado allí de pasada con respecto a los 700 años que tú dices que son 600 en la obra reverdecerá explícanos esta historia que tiene que ver precisamente con la profecía de Belivaste siempre se ha dicho que Guillain de Belivaste fue el último cátar o el último perfecto ejecutado cosa que es verdad que le tienden a aquella trampa diciéndole estuve de Andorra que es la señora allí que te va a dejar una herencia y el tío se va para allá y lo pillan y lo pillan y se lo cargan un poco tiempo después en Villegúz en Villegúz además con el no me acuerdo como se llama pero con el legado papal viviendo del castillo como le metían fuego siempre se ha dicho eso Guillain de Belivaste no fue el último cátar que fue quemado si fue el último perfecto posiblemente pero Guillain de Belivaste era lo más el eje dentro de la herejía o sea para empezar que tenía hijos bastardos o sea eso de lo del no para ser un perfecto lo veas como le daba a todos eso le daba a las que se sabe de hecho le echó el marrón de uno de sus hijos a uno de sus compañeros que no recuerdo como se llama que asumió la maternidad de uno de ellos que por esto no podía reconocerlo y luego siempre se ha dicho que él estando ya a punto de él se entregó voluntariamente a la hoguera como era habitual en los cátaros aunque también hay un testimonio que comenta que estando en Castelbó en preso en Castelbó el que estaba con él preso que era otro de sus compañeros dijo que Belivaste le dijo que intentasen escapar tirando unas cuerdas o con la ropa hecha por los proyectales y no lo hicieron no escaparon pero bueno sea como fuere siempre se ha dicho que la última frase que dijo es esa a los 700 años el laurel reverdecerá lo dijo un occitano supuestamente bueno pues de eso no existe constancia histórica que se dijese no hay ningún solo documento en el que aparezca ninguna sola mención eso aparece a partir de finales del siglo XIX pero eso es una mala interpretación de algo que dijo que escribió perdón hacia el año XX del siglo XX fue cuando le apareció esto algo que escribió un poeta un poeta occitano que escribía en occitano que se llama Prosper Estiu que fue precisamente fíjate hasta donde todos los caminos conducen a Rennes de hecho así llamo el capítulo de mi libro en el que hablo de esto Prosper Estiu fue maestro de escuela maestro de escuela en Rennes y tuvo muy mal rollo con Saunier con el Abad Saunier porque este hombre era occitano Saunier era un nacionalista francés un hombre de derecha bastante muy conservador y tal y este hombre era todo lo contrario era occitanista no era independentista occitano sino nacionalista pero repudiaba también tanto la iglesia católica como a la monarquía francesa porque eso porque reivindicaban la occitania libre de la época de los cátaros este señor y además se puede consultar en internet cualquiera de ustedes lo puede consultar editó desde Rennes de Rennes Le Castel que es como sería en occitano una revista se llama Monsegur en la que escribía sus parejéricos sobre lo que era para ellos el mito de la antigua occitania y entre otras cosas escribió un verso en el que dice eso en occitano no lo dice en castellano claro dice a los 600 años reverdeció no reverdecerá sino reverdeció el laurel y eso lo hacía en referencia a él mismo a la revista Monsegur y a todo el movimiento general al que él pertenecía que se llama Le Félibris es decir él no estaba diciendo que esa era una profecía que él dijo sino que se la puso o sea la adjudicó a Guillén de Belivás pero era él el que lo estaba diciendo de alguna manera para legitimarse él como el heredero de él y todo ese movimiento de aquellos antiguos cátaros y curiosamente lo curioso es que eso tenga que ver con Rennes Chateau que de alguna manera es como un y el olivo que está el olivo claro el olivo eso porque también dice eso de la sociedad el olivo claro es que Prosperestiu era mason que yo sepa que era la única orden a la que pertenecía no tenía nada que ver con ninguna otra tampoco porque además el hombre era cristiano era protestante y no tenía nada que ver ni con Rosacruz ni con nada de esto pero sí que era mason además hay que tener en cuenta que en esa época en los primeros 30 años del siglo XX casi todo el mundo era mason todo el mundo con las letras claro con las letras con la cultura con la política con los ejércitos era mason incluso había curas masones que eso ya es el colmo de lo paradójico pero la había también ¿no? alguno hubo sobre todo en Francia en el siglo XIX pero la cosa se complicó ya bueno ya claro pero eso es curioso fíjate este personaje bueno pues esa frase es falsa aunque no es la ser bonita ¿no? pero no es no es cierto ¿tú lo conocías esta historia Miguel? ya te has leído su libro y todo ah vale es de los pocos es privilegiado que ha leído su libro yo solo pasé el libro a él porque además me gustaría cuando haga una presentación aquí en Barcelona que espero que pueda ser en breve cuando esté que sea el que me aprece un verdadero placer me presente porque yo creo que es una auténtica evidencia del catalismo especialmente en Cataluña ¿no? pero en general así que muchas gracias lo habito tenemos que hacer cuando esté ¿y ahora qué decías de Real Exato? claro vamos a unirlo con el tema de Real Exato que nos gusta porque es un tema que nos gusta a los tres siempre se ha hablado de que hay un tesoro en Real Exato y también como no todos los caminos conducen a Real Exato porque se habla de que el tesoro de los cátaros acabó en Real Ex sí y también se habla a ver cátaros hubo en toda Occitania y están localizados ahí se aparecen un montón de menciones sobre todo por las detenciones que hizo la inquisición o el ejército cruzado en su momento bueno pues Real Exato comienza en esta rueda de varios pueblos que son importantes como Quillán Couiza Esperaza Real Ex en Bucaracha por decir unos cuantos bueno pues en todos esos hay evidencia de que hubo cátaros excepto en Real Exato en el que no hay o sea no aparece ni la más mínima constancia de esto por lo tanto ya cuesta creer que es el tesoro cátaros acabase allí pero fueron los mismos de siempre porque claro a ver porque da la cosidad de que el primer a ver todos conocemos a Gerard de Seth que fue el autor del oro de Reims que es el libro fundacional del mito de Juan de Chateau ese libro se publicó en 1967 tres años antes de eso en el 64 Gerard de Seth publicó un libro que se llama El tesoro cátaros en el que ya habla de distintas explicaciones para el tesoro cátaros se le va mucho la olla por cierto o sea él plantea incluso que puede tener que ver con los atlantes que según él fueron los que fundaron era el pueblo es que no me acuerdo como se llama la princesa esta o sea el pueblo de la princesa esta Piren que es la princesa en la que se llama el pueblo de los pireneros pero no me acuerdo como se llama el pueblo ese pero según hay una antigua leyenda sobre todo en la zona de Gascuña que plantean que ese pueblo eran descendientes de los íberos que a la vez eran descendientes de los tartesos que a la vez eran los auténticos atlantes se le va mucho la pinza pero en ese libro de Gerard de Seth es la primera ocasión en la que en un libro suyo menciona a Raúl Echato y posiblemente ya está por medio nuestro amigo Pierre Plantard manipulando y moviendo los hilos no sé por qué yo pensaba que el primero en realidad había sido Noel Corbús cuando empieza a decir que el pueblo está encima de un tesoro pero Noel Corbús deja claro que el tesoro con Blanca de Castilla y luego el siguiente Robert Charrouz y luego está Robert Charrouz que es un personaje también esencial en esta historia y en toda la New Age francesa que es el padre el verdadero padre de la teoría esta de los alienígenas ancestrales que luego Von Däniken la acabó plagiando y de hecho acabó teniendo juicio con Von Däniken y Von Däniken se iba obligado a reconocer que la había plagiado pero bueno eso es otra historia pero Robert Charrouz es el autor del primer libro en el que aparece la historia de Raúl Echato que se publicó en el 59 tesoros malditos pero detrás de todo eso está ya Pierre Plantard y hay un personaje muy curioso que también lo comento yo en este libro que tiene que ver con todo un linaje curioso de masones rosacruces templarios no templarios teosofistas y gente de mal vivir en general que es un tipo que se llama Yus Doinel que es muy curioso porque fue el fundador de una iglesia gnóstica en París una iglesia gnóstica en la que entre otros se unió Papus Papus estaba afiliado a todo y este Yus Doinel fundó esta iglesia gnóstica y después bueno por líos de faldas que no vienen al caso acabó siendo excomulgado en su propia iglesia se la robaron y posteriormente fundó una iglesia en Nogatara en Carcassonne este señor era archivero de profesión igual que fue archivero en Orléans de los archivos de la monarquía francesa de la antigua monarquía francesa por lo que tuvo acceso a libros y a material inédito sobre Blanca de Castilla de hecho escribió un libro sobre Blanca de Castilla acabó siendo archivero de los archivos departamentales del Aude de Carcassonne y escribió también varios libros sobre la historia de la región en esos archivos departamentales del Aude de Carcassonne es donde estuvo Pierre Plantard antes que nadie investigando que había de verdad sobre Berengés a un hierro y posiblemente no, posiblemente no y en ese mismo archivo fue donde encontró el libro famoso del cura de Henri Bubet que es el cura del pueblo al lado de Ren Lefven que es el la verdadera lengua claro la paranoia sobre el origen de la lengua inglesa como bien sabes ese libro fue desaparecido fue Plantard quien lo encontró en esos archivos departamentales y lo reeditaron con un prólogo de Plantard también de hecho el que se comercializa hoy en día tiene el prólogo de Plantard y todo eso lo encontró en los archivos en los que estuvo trabajando Doinel que es casualidad que Doinel escribió libros sobre los merovíngidos escribió libros sobre Blanca de Castilla escribió libros sobre los cátaros y todo eso entra en el constructo que hizo Pierre Plantard o sea Pierre Plantard fue contaminando a todos estos ofreciéndole distintas posibilidades de lo que pudo ser el tesoro que encontró Saunier ahí está y ahora vamos a lo de siempre igual que hay tesoro cátaro hay tesoro en Red de Sato como siempre se ha dicho oye bajo la cripta de la iglesia de Red de Sato sigue permaneciendo el tesoro de Reims yo te he convencido y aquí vamos vamos a ver de cosas porque Miguel inclusive siempre se ha hablado de una famosa maqueta que creo que aparece en referencia y tú y no sé por qué yo no sé a mí me llegó que esa maqueta tú la vistes Miguel ¿la viste o no? quizás sí quizás no a mi edad lo que te puedo hacer la maqueta que decía dónde se encontraba la maqueta ¿cómo se llama este tío? no me acuerdo cómo se llama no no había maqueta no había maqueta a ver es que estás hablando en presente eso es lo que tenemos que tener en cuenta si tú me dices si hay un tesoro de ahí te digo yo que no vale no en todas las cosas porque yo tengo constancia de que ahí hay gente excavando a día de hoy y hay gente excavando en la iglesia a día de hoy bueno Juan Carlos pasa los dos encontró una puerta abierta y el que se metió es que estaba aquel día estaba más por allí y no solamente se encontró o sea él se encontró o sea yo tengo evidencia gráfica de que en el campanario de la iglesia de Reyes hay un agujero de tres metros para abajo buscando la cripta de las narices hay un señor muy interesante que era un actor bueno un actorucho de segunda edad francés Alain Ferral que es el autor de la maqueta que está en el museo en el Domaine de Saunier hay una maqueta guapísima de todo el finca yo me lo encontré por allí que lo estaban entrevistando claro Alain Ferral asegura que él entró a la cripta y que él entró porque la historia es que se le escapó el gato a ver esto está documentado está documentado está documentado porque lo dijo él no se le dio evidencia ninguna pero bueno él lo dijo se le escapó el gato y el gato se le metió por un pequeño agujero que había en la parte del campanario pero que da al cementerio que está justo al lado el gato se metió por ahí y esto me fue excavando detrás del gato y acabó encontrando la cripta en contexto de que la cripta estaba vacía y que lo único que había eran varios ataúdes que eran de los antiguos señores de Rennes y que ojo que él dejó como evidencia de que había estado allí una Coca-Cola una botella de Coca-Cola entonces ahí estamos con la coña de que si algún día él lo dijo como diciendo el que diga que ha estado aquí tiene que enseñarme una foto de la Coca-Cola para que quede claro que es verdad que ha estado aquí bueno total Saunier posiblemente encontró un pequeño tesoro cuando digo un pequeño tesoro me refiero a un muy pequeño tesoro pero eso no explica su fortuna eso explica quizás el origen de su fortuna y yo siempre he planteado un tesoro parecido al tesoro de Toronjimeno o al tesoro de Guarrazar de aquí de los tesoros visigodos en Toronjimeno que es mi pueblo en Jaén se encontró un tesoro visigodo que eran cuatro coronas que encontró un señor que estaba un día cavando olivos y se encontró cuatro coronas visigodas que se las vendió precisamente a la reina Isabel II de España eso fue en 1912 si no me equivoco en 1919 no, perdón no, 1909 por 55.000 pesetas que era una basta de su momento yo creo que Saunier pudo encontrar algo así y que eso fue lo que de nuevo volviendo a la metáfora de este nuevo rico que te decía antes le llevó a partir de ahí de llevar una vida de desenfreno de trapicheo y de trapis todos sabemos yo puedo ponerte mil ejemplos de cómo se financió Saunier y como sabemos pero lo sabemos por las facturas lo sabemos por sus propias declaraciones durante el proceso judicial que tuvo con la obispoa de Carcasó pero que encontró un pequeño tesoro pequeño seguramente algo así un pequeño escualcunerario algo que alguien podía haber escondido en tiempos de la evolución francesa algún noble claro que se le dejó al cura del pueblo pero algo muy pequeño no algo tan vasto para que a día de hoy es que eso no tiene sentido o sea, tiene gente que haya un tesoro ahí tan vasto como que para que él no pudo gastarlo en vida y aún no estaba ahí no tenía sentido una cosa que se ha publicado a raíz de el programa se puede bajar todavía te he dicho de Catania Radio Sintonía Alfa con Andrea Faber-Kaiser Pep Miralles Agustín Reo y yo sobre todo Pep Miralles hizo una serie de averiguaciones que damos en hacer cada uno por su cuenta y encontró lo que la utilizamos como la pata italiana y es los contactos porque ven que eso nieve a raíz de algo posiblemente algo de antigüedades hace algo de dinero y empieza a hacer contactos porque contactos sí que hizo contactos hizo bueno a nivel de Italia hizo un contacto con alguien muy importante o con una empresa muy importante y de ahí eso seguro me lo había contado Pep Miralles a raíz de ahí saca dinero ¿cómo? no lo sé pero a raíz de algo de religión y todo de ahí saca dinero dinero que no tenía nada místico es más yo creo que era algo hiper comercial de aquel momento que estaba de moda y que ahora volvemos a cada momento por las calles pero a raíz de sus contactos hizo empezó a hacer la fortuna aparte de vender pizza y todo eso que habláis de vuestro formidable libro pero él hizo una serie de contactos y uno de ellos yo le comenté a Oscar después de leerme su libro que es formidable le dije todos los misterios de Israel y Chato no están tocados os habéis dejado una parte que es sus contactos casi no se han tocado esto con gente de Italia de aquella Italia que en aquellos momentos estaba floreciendo y que ahí hizo contactos comerciales muy importantes y le fue una parte de su fortuna Jean-Luc Robén como ya sabes que es el cocinero que durante muchos años no llegó a ser nombrado o sea ganó una elección y se murió antes de ser nombrado el mito de que muere claro sin embargo ahora hay un notemplario que es el alcalde Alexandre Paínco y ahí nadie se lo ha cargado pero bueno quería decir Jean-Luc Robén siempre defendió un poco lo que yo comentaba pero además hay una cosa que es una anomalía que nadie se vio explicar uno de los pequeños misterios que aún hay pendientes en Royal Chateau que es este señor se encargó de llevar el mantenimiento del domaine durante 20 años nunca fue suyo cuando lo compraron dos belgas y este señor lo contrataron a él para que llevase los jardines de maris que es el restaurante y el domaine hasta él fue Jean-Luc Robén el que años después consiguió que el ayuntamiento se lo comprase a estos belgas y desde entonces propiedad del ayuntamiento excepto el domaine que ha ido pasando de mano en mano y que ahora es hijo del yerno de Jean-Luc Robén que se casó con la hija de Jean-Luc Robén bueno Jean-Luc Robén que es una eminencia en todo este tema encontró entre toda la documentación de Saunier que era vastísima Saunier guardaba todo todas las facturas todas las cartas todo encontró como 100 sobres de un banco de Budapest y eso es bastante llamativo porque ¿por qué tenía tantos sobres de Saunier? y eso él especula con que él tenía algún tipo de relación con los Habsburgo en la teoría de los Habsburgo famosa y que de alguna manera estaba relacionado a ver que tened en cuenta que Budapest en aquel momento era una especie de puerto franco una especie de ¿cómo se dice esto? como Giro del Altar o la isla ¿cómo se llama esto? un paraiso fiscal hay una especie de paraiso fiscal en el que se podía hacer tres becheras con dinero sin que apareciese en ningún lado y eso es lo que especula a Joan Robén que de alguna manera él tenía pagos relacionados con los Habsburgo alguna historia así iba por allí muy a menudo Jean de Habsburgo se hacía llamar Guillem o algo así se había puesto para parecer un don nadie pero ese hombre aparecía por allí de vez en cuando y claro los Habsburgo siempre me han hecho muchas gracias están implicados en todas las movidas de Europa siempre aparecen los Habsburgo bueno pero como los monarcas de aquella época y todas estas familias y su unión eran monárquicos y también tenían se sabe esa unión que fue financiado por algún elemento monárquico de Francia ¿no? su hermano estaba muy relacionado por los Habsburgo claro y estas relaciones también con aspirantes por buenas el nivel de René Chateau para ti es una cosa muy importante y tú lo das antes tú y tus compañeros con el libro es que la sangre real famosa eso ya que yo esta semana he estado grabando un programa que hoy le han lanzado que está lanzado se llama los los después los los seminarios del misterio o algo así los becarios del misterio y cuando terminamos nos fuimos a un bar seguimos la conversación una vez grabada y salió el tema de René Chateau y una de las personas que estaba investigando te doy mi palabra de honor que seguía convencido por estar leyendo el libro de René Chateau sagrado del triunvirato y todavía sopería pero porque no conoció a Lincoln porque Lincoln lo primero que hacía cuando te llegabas allí era que te echabas y te lo firmabas porque no estaba para nada ni él mismo que había sido la autoridad pero bueno es que caímos todos yo se lo comenté a él que bueno voy a olvidar el pasado pero yo también me lo tragué en su momento pensaba que había existido una organización me trató a saber si llamaba privado de Sion o qué y que yo me había acercado y se lo comenté ayer a Oscar al Biblioteca Nacional de Francia precisamente buscando esos otros secretos que hablaban de esa continuidad de ese linaje sagrado o los desposini que no se llegaron a llamar y hace tantos años había un grupito que estaba buscando una especie de leación del privado de Sion cerca de la Puerta del Ángel donde están las cuatro gats que está la calle de Sion allí de Montesión y que trasladaron la piedra a la iglesia trasladaron aquí a Rambla Cataluña o a Pasadena que era Rambla Cataluña y todavía se habían convencidos que allí había algo que habían guardado los del privado de Sion el tema de esa sangre real y el privado de Sion está tan clavado que yo creo que costaba mucho pero yo creo que eso ya está totalmente desmestido cuando llega un momento primero no concibo todavía como hoy en día con la cantidad de información que ya tenemos si me dices hace 30 años pues te puedo decir bueno todos hemos caído en ese error yo el primero cuando supe de la verdad pues reconocí públicamente que me había equivocado y lo sigo reconociendo bueno todavía habrá alguno por ahí que dirá que yo digo o dejo de decir pero reconozco públicamente que me había equivocado y con el conocimiento que tenemos que haya gente que todavía se empeñe en decir es que no voy a admitir que me he equivocado y sigo RQR con lo mismo el año pasado también tiene gusto con el tema del homenaje a Antonio Rivera con gente que sería convencida que humo era una verdad el tema de humo o sea todavía hay gente gente romántica o gente o lo que sea que sigue creyendo no, no pero lo del linaje sagrado hay que decir pero porque son historias muy bonitas ¿sabes? son historias muy... y el mito de Ren relacionado con esto es tan llamativo y tan emocionante ¿no? de pronto lo que lo que encontró el cura es nada más y nada menos que la evidencia de que Jesús y María Matanera tuvieron hijos y que además el linaje llega hasta el día de hoy y que alguien que es dependiente de ese linaje ¿no? eso es algo tan fascinante que es normal que a la gente le flipe ¿no? a mí me flipó a ti te flipó y me flipó a todos en su momento hay una serie maravillosa de televisión chicos que se llama The Preacher la del Predicador donde está precisamente la historia de los hijos de Jesús y María Magdalena que han llegado hasta nuestros días pero claro como se van mezclando entre ellos la endogamia los que han llegado son dos mongoles y entonces los dependientes de Jesús y María Magdalena Magdalena pues ya os podéis imaginar cómo están ¿no? y es graciosísimo o sea yo es que me moría de la risa viendo la serie porque había cogido precisamente todos estos mitos y los había mezclado en un cómic que luego se transformó en una serie de televisión eres consciente de lo políticamente incorrecto que es decir la palabra mongoles ¿no? sí bueno me van a dar por todos los lados si ya estoy acostumbrado no te preocupes no te preocupes a mí me hace mucho un amigo mío hace mucho tiempo dijo exactamente eso mismo y me dice no, no yo no creo que sea políticamente incorrecto bueno pues llámalo como quieras la serie es buenísima The Pritchard el comit también es buenísimo The Dark Horse si no me equivoco sí, sí todo el mundo se sale sí, sí bueno pues llegando ya al final del mito del realizatorio no sé si mira vamos a aprovechar un poquito Miguel Miguel a ti te han venido explicando 100.000 historias sobre el realizatorio yo creo que te ha a ti también que yo lo sé pero lo sé a ti también señores a decirte oye yo sé dónde está tal o tal sí, sí, sí naturalmente porque yo he hablado con gente que me ha dicho sí, sí yo hablé con Miguel le dije le dije le dije sí, sí, sí eso seguro incluso me ha habido lo hablaba esta semana esta misma semana lo hablaba que me contó que había bajado haciendo rapper ya no lo he realizado sino por el tema de Montsegur pues vengo rapper se había metido en una cueva y había sacado una estatuilla de un Buda hecha de meteorito y en verdad yo me había enseñado el Buda aquello y lo ligaban y aquello entonces lo ligaban con el tema de Montsegur y un rapper hecho por acantilado y un pequeño Buda que me lo enseñaron pesaba mucho estaba de edad decía que era de meteorito ligado con el tesoro de Montsegur de Rélez Yató y gente que ha dicho sí, sí yo lo he visto en Rélez Yató y sé exactamente dónde está pero curiosamente para mí que eran o gente que están muy enfermas gente muy fantasiosa o gente que buscaba dinero claro eso que es una zona de meteoritos allí siempre han caído de esto sí, sí han caído de otro sitio son muy caros pero lo de Rélez Yató yo creo que ha dado dinero a mucha gente pero creo que es lo que dices tú yo creo que seguirá dando todavía dinero sí, a mí me ha dado mucho hay gente no solamente no solamente no solamente tú haces no sé si todavía haces alguna ruta pero sí, sí, sí yo conozco más gente que sigue haciendo la ruta que sigue vendiendo el tema del Sancto tanto ideal incluso conozco a alguno no voy a decir el nombre paisano de aquí del colega que sigue haciendo y mezclando con los celtas o sea que quiero decir que entonces yo soy un pregado yo he hecho dos rutas dos veces y las he hecho gratis soy un pregado esto que está aquí es cociéndole eso yo soy guía oficial de turismo eso lo primero soy autónomo y por lo tanto pago mis impuestos y como tal tengo que cobrar y además guía oficial de turismo no sabéis el año pasado que tuve que renovar el carnecito que encima me tuve que apuntar porque yo no provengo del mundo del turismo y tuve que convalidarlo y me tuve que enfrentar a tres exámenes en fin la cosa no es tan sencilla algunos te vienen ahora como que espera, espera que para hacer ciertas cosas hay que ganárselas entonces yo siempre digo yo no vengo del punto del misterio yo lo que hago es sencillamente guías al uso como podría hacer cualquier guía oficial de turismo ahora intenta convencer a un guía oficial de turismo que lo haga gratis vamos a ver que te dice bueno pues dicho lo cual hay que ser bastante cautos y justos con lo que hay que decir que es enseñar a la gente pues bueno pues que no hay nada pero te vamos a poner las piezas de por qué se ha llegado hasta este punto o sea estas son las piezas pam 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 y de repente se ha llegado a este punto y aquí han habido una serie de investigadores y autores como es su caso que a través de una serie de ejercicios de investigación y de gastarse mucho dinero para en tu caso y el caso de Xavi Bonet ya ni te digo que este ha ido allí 50.000 veces y además se ha metido donde no debía y bueno pues esas líneas de investigación han llegado hasta aquí y entonces todo eso ya lo podemos descartar pero no hay nada que hacer realmente yo no sé el ser humano es romántico me gusta que le engañe yo la última vez que estuve allí que fue en los mil ¿cuánto pasó? hace cinco años que le cortaron la cabeza en Modeo la última vez fue en los mil diecisiete fundamentalismo en Modeo estando allí llegó estábamos en la iglesia estábamos solos las pocas veces que hemos conseguido estar solos en la iglesia ¿y estábamos presentes? no esto fue unos días antes llegó un autobús de niños una excursión de niños de algún pueblo cercano que lo llevaban allí a Arlesa y yo entendí un poco como pude y un momento en el que entendí que estaban explicando lo del linaje sagrado lo del linaje sagrado claro entonces me refiero se sigue perpetuando eso es un pueblo que vive de eso pero se lleva hasta a los niños de excursión cosa que me parece bien ¿no? porque a mí me llevan de pequeño una fábrica de escuelas más bonito desde luego que tienen a Arlesa pero a la vez se sigue perpetuando ese mito a mí lo que me alegra cuando llego allí es cuando me encuentro a toda la gente y entonces tú te pones a hablar y siempre a mí ¡shhh! ¡falta el respeto! y yo pienso digo coño que si esto no es una iglesia consagrada aquí no se aportan misas si esto pertenece al pueblo es un museo claro bueno pero y hay gente que se pone allí a rezar unas cosas que dices ¡ostras! bueno ¿habéis traído alguno de vosotros un 17 de enero? ¡uh! el día de las manzanas azules tenéis que ver eso eso es una de las experiencias más maravillosas que existe son místicos ya claro porque allí se juntan en la iglesia ya sabéis la iglesia de Arlenchateau aparte de ser posiblemente la mayor tera que existe en el mundo es muy pequeña muy muy pequeña claro uno lo ve en los documentales pues parece que ello es la hostia ¿no? pero es que es muy muy pequeña y se juntan allí como 50 personas la inmensa mayoría pues ya sesagenarios con perdón ¡oh! yo tengo 40 tíos que son lo que se llaman los antiguos charchers los antiguos buscadores ¿no? y yo conozco unos cuantos algunos no han jurado muerte y destrucción cuando los pillan y se juntan allí y bueno es un espectáculo luego se van a comer se ponen una gran cuminona ahí en los jardines de Marí y claro y los tienes que ver ¿no? porque aún sigue ese rollo romántico en Francia sigue habiendo autores entre ellos hay uno muy famoso que va a hacer una especie de salando a la distancia un poco de Javier Sierra a francés ¿no? porque es un autor que ha ganado un premio muy importante en narrativa pero que también es muy famoso sale en televisión y es muy especialista en misterio de Francia que ha publicado varios libros sobre el tema de Reims y sigue siendo seguidista es crítico con la versión de Plantar pero sí que defiende a otras personas muy heterodoxas Christian Tomer que se llama Christian Tomer y es ese de esta ¿no? o sea que yo creo que no tenemos mucho que hacer al respecto pero bueno ya está nosotros hemos plantado una semilla que ya veremos si algún día el tiempo se sirve de algo a mí me sigue dando particularmente a lo mejor una cuestión de ego pero me sigue dando rabia como de vez en cuando es un tema que vuelve a salir por algunos compañeros del mundo del misterio y compañeros que saben perfectamente de la investigación que nosotros hemos llevado a cabo y sin embargo siguen defendiendo y repitiendo las mismas ideas sin plantearse que por lo menos darle voz a opciones diferentes que lo nuestro no es una opción diferente lo nuestro es una reconstrucción a partir de la verdad que son la documentación que tenemos sin más intentando que no esté contaminada por nada pero voy a hablar a la última cosa porque ya me dan por ahí indicaciones de que deberíamos ir a cabo el misterio de Rélez Chateau llega un momento que se entronca con Girona porque y ahí le vamos a a mezclar a Miguel con Girona y con Charles Chaplin incluso exacto a través de la de la de la nuera de Charles Chaplin que escribe aquel libro llamado La ciudad de los pecados pero es que esta había sido la amante de un Rosacruz otra vez los Rosacruzes ahí de por medio que habían de estos que estaban exiliados en en Francia por el tema porque habían sido republicanos y este fue Josep Farrés que hace unos dos años falleció yo fui a visitarle a su casa unos meses antes de que a este hombre le pasara algo y Josep Farrés me contó una historia increíble sobre que detrás de la catedral de Girona había habido una segunda torre que era gemela de la de Rélez Chateau y que tenía que ver con un tal con un Rosacruz llamado Joaquín Masagé a ver Masagé hay muchos una segunda torre Magdala me han contado varias veces y yo voy a hacer 67 años y Girona he ido constantemente he escrito mucho incluso habíamos hecho algo de tradición y allí no ha existido ni hables con nadie nadie recuerda una segunda torre Magdala había una torre pero tú sabes mira yo te puedo pasar tenemos 10 fotografías de 10 torres más parecidas que a esa de Girona porque es que es muy difícil son la torre roja de Vila de Cana claro son muy parecidas nada raro y todo esto es un invento de Patricio Abril y por culpa de este señor que entre uno y otro pues y nos olvidamos que estuvo la tataranieta de uno de los de los presidentes de Estados Unidos el octavo Van Buren lo que estuvo allí y la que lió esa es una de las historias más fascinantes de Ralei Chateau a mí me encanta esa historia de hecho es de mis favoritas y alguien del Visteo salía con mucha mierda hablando en plata encima pero nos tenemos que ir ya o lo aguento venga pues resulta que quien haya estado bueno de Ralei Chateau sabrá además el amigo José que está aquí en Manverina sabes que yo siempre lo suelo contar subiendo antes de llegar al pueblo a la izquierda hay una torre que está como aislada en una mesetilla que hay allí hay una torre y hay como un jardín pequeño que parece como una pequeña fuente con unos leones y una columna aislada una sola columna en mitad de la nada y claro eso es bastante extraño cuando lo ves bueno hay quien lo ha planteado dentro de los que no tienen ni idea de esto de que esto es algo que hizo Saunier que se quedó ahí que no lo va a notar bueno pues esto resulta que el señor Van Buren esta señora que estaba bastante colocada que sí era la nieta de un presidente de Estados Unidos pero eso no garantiza nada sino nada más que incluso que fuese presidente de Estados Unidos no garantiza nada comencemos por lo último presidente de Estados Unidos empezando por Trump por ejemplo o incluso George Bush el hijo el hijo más listo de George Bush padre esta señora era la nieta de Martin Van Buren que fue nuestro presidente de Estados Unidos y esta mujer y estaba muy pillada con todo el boom del proyecto de New Age y demás y esta mujer se fue a vivir y montó un centro de estos de terapias variadas a lo magic en un pequeño en un pequeño en un pequeño cortijo que está bueno cortijo en una a ver es que no sé no es un cortijo tiene un nombre eso en francés pero no me acuerdo como se llama que está en la cartera que va de Renles Ben a Bugarach que se llamó Arcadia como no la va a llamar Arcadia bueno pues esta señora estaba convencida y hay varios libros pero yo yo no me fascina yo creo que son libros escribió varios libros en los que ella aseguraba que a ver ella resumidamente decía que debajo del Bugarach del famoso monte Bugarach había una nave nodulista extraterrestre que cuando llegase el fin de los tiempos iba a salvar a unos cuantos ¿quiénes eran esos cuantos? pues sus seguidores evidentemente no van a ser los testigos de Jehová no verán los seguidores de ella esto también me encanta esto también que no es lo mismo pero no son sus seguidores 144.000 y claro ahora ya como son tantos no ahora tiene tiene ningún drama tiene ningún drama bueno pues en este caso solamente se van a salvar los suyos y ella tiene un libro buenísimo que se llama el refugio del apocalipsis en el que defiende que cuando llegue el fin del mundo esa nave saldrá del Bugarach e irá a recoger a los sus seguidores a un sitio concreto y ese sitio concreto es esa esplanada que hay en Ruele Chateau esa torre la escribió ella y de hecho si cualquiera busca cualquiera que nos esté escuchando busca en Google Ruele Chateau si miran bien verán como donde está esa torre y esa fuente hay una formación de pinos que hacen como una especie de flecha que apunta hacia el lugar exacto en el que esa gente se reunió en septiembre de 1989 si no recuerdo mal a esperar a que llegase la nave nodriza que evidentemente no llegó se pasó en la noche allí y vejate el frío que ya hacen se lo echa todo en septiembre no tanto como en enero pero imagínate y no llegó pero eso es la piedra fundacional de otro mito moderno que es el mito del Bugarach como refugio para el 2012 todo el 2012 y todo eso también tiene que ver con esas fanfiones que íbamos todos allí y había unas escaravanas de hippies allí montadas durante meses y aquí ya cerrando el círculo resulta que los libros de Isef Van Buren los publicó Alain Feral que es el tipo de la Coca-Cola como os comentaba antes que fue el que montó una de las dos librerías que hay en el pueblo la que está en la delegación no sino la que está bajando a la derecha y algunos que no es español pero vivía en España no sé si vive todavía también dejó el dinero de la Van Buren que le pagó su libro claro esa mujer además tenía mucha pasta y se entregaba un poco toda a sacarla claro es lo que pasa una guiri loca que llegaba por allí pero vieron con el cielo abierto los franceses bueno yo creo que hemos hecho suficientes amigos para que mañana las redes sociales pasaron los pistolas busquen a Miguel te busquen a ti y me busquen a mí también y nos lo pongan a París ¿a qué se le ocurre lo que viene aquí a Miguel Arací a mí y a Puerto Tóctico? es tan mala yo creo que ya lo podemos ir dejando ha sido todo un placer casi que me ha gustado mira que lo de hoy me ha gustado pero que lo de hoy me ha gustado más todavía he disfrutado más teniendo aquí a Miguel y a Óscar porque ha sido divertidísimo y hemos aportado yo creo que bueno habéis aportado un montón de datos quizás estos flecos más desconocidos de las historias del catalismo y también de Relesa por supuesto y que darán que hablar y cabrear a la mano eso desde luego eso da la porcentaje tú la porcentaje tú la porcentaje que mañana te entran un montón de gente que te entra mis viejos están allí no es un tuasquero cualquier queja al Facebook de don Miguel Arací una a una una a una que los bloquea directamente tú les contestas si los bloqueas si los tengo bloqueado a él me tienes bloqueado a mí de hecho en política por rojo pero ahora a veces es mejor eso mejor bloquearse pues no iba por amor de bien no no iba por amor de bien bueno prohibido escabar este pueblo eso no estaba escrito en mi libro de historia de los cátaros y lo muy sólido un subruido es que ayer hablamos de él y hoy no hemos hablado de este aspecto antropológico y no sé cuántos libros mucho incluso hasta de filosofía tienes libros escritos ¿no? sí y todo esto lo podemos encontrar en Guante Blanco por un lado en Guante Blanco 1 en Amazon están todos aunque no me gusta darle publicidad al demonio pero están todos ahí disponibles y si no pues en cualquier librería yo creo que todo está no hay ninguno descatalogado espero pero por ahora y eso algunos son de Planeta otros son de Guante Blanco otros son de Círculo Rojo pero bueno todos están por ahí y este último que va a ser Dalmuzara y alguno incluso que ese creo que es lo más difícil de encontrar es de la editorial de un señor que se llama Fosso Trinidad que se llama Oblicua con el que saca también un libro que yo creo que ese es el realmente el más código de vista es un libro que me lo pasé bien porque son 10 historietas de esas que me pasaron y ya está o sea que me lo pasé bien escribiendo pero también tienes libros ¿Con el bolso? sí con el bolso uno de maldiciones maldito yo maldito tú maldito todos ajá y el resto de libros tuyos donde los podemos localizar hombre hay muchos ahí de edición bueno de Labno aquí no hay ni mencionar edito ya Bastet Algo Ciencia o sea ahí y muchos ya han cerrado porque con la crisis las editoriales han cerrado de una manera bárbara el problema de tus libros es que luego los buscas en Iberlibro o en uno de estos sitios 190 euros 300 euros en el otro día en la primera edición en la primera edición los días 220 euros qué cabrones por eso vendes tú y va a poner una edición que se puede comprar en cualquier librería claro a mí me pasó también eso que vi yo alguien que vendía en la primera de diciembre prohibido escalar este vuelo por 90 pavos digo joder yo tengo casa 4 y lo vendo con los 45 esto no debe ser un cátalo yo sí claro yo sí que adoro forever bueno pues vamos a dejarlo aquí ha estado muy bien gracias a los dos por haber participado en este de los últimos debates de magia internacional un placer tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar en el futuro otra vez bueno a ti será más fácil este señor viene de Almería y está un poco más lejos el de fuera el de fuera el de pueblo donde se hacía las películas de provincias donde se hacía las películas del oeste sí donde nació para un cobarde que para mí se ha dado ahí está bueno pues nada que lo vamos a dejar aquí vamos a ver si podemos rescatar a alguien más de última hora lo vamos a intentar y haremos ya la última charla de la tarde nos vemos ahora hasta ahora gracias